En Uruguay, Jovo, la línea de camiones que estabas esperando, cargas 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares, de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-06-06. Un gusto saludarlo, señor campeón de la apertura y campeón de este torneo cuadrangular y de tres torneos que ha disputado ha ganado dos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Pillo? Gracias, Pillo. Yo sé lo que digo, Eduardo. A ver, yo puse una cosa en Twitter después de que ustedes ganaron el campeonato. Los hincha campeón se me recalentaron. Pero uno lo dice porque es un hecho objetivo y esto es parte del juego. En la apertura lo gana Defensor. El intermedio lo gana Nacional. El torneo cuadrangular lo gana Defensor. Nacional, primero en la tabla anual y ustedes a un punto. Y cuando ganó Nacional en una final de intermedio, el finalista fueron ustedes. Y cuando ustedes ganaron en la apertura, el partido decisivo fue el que enfrentaron a la Nacional justamente en el Francini. Todo se muestra, por lo menos en esta primera parte, Eduardo, como que Defensor, Nacional Defensor, son los grandes protagonistas de esta historia. ¿Vos cómo la ves con relación a esto que ha hecho Peñarol ahora en cuanto a incorporaciones, a nombres, a experiencia, que significa juntar y llegar con jugadores dentro de un plantel, pero que no significa que tengan luego juego, funcionamiento y equipo? Sí, pero no hay que descuidarlo tampoco, ¿no? O sea, yo pienso que va a ser un clausura muy cerrado, con mucho cuidado. Los equipos aquellos que están peleando el descenso van a ser terribles. Nosotros tenemos que ir a todas las canchas y eso complica. Ya el domingo empezamos en la derrampla. Pero creo que se dio hasta ahora, para mí, los dos mejores equipos que han jugado. O sea, yo lo noto así. Peñarol tuvo un buen momento en el intermedio, que se le dieron cuatro o cinco triunfos consecutivos y bueno, parecía que venía el crecimiento de Peñarol. Pero si definimos nosotros, creo que en este momento está siendo por Defensor y Nacional, ¿no? Pero el clausura va a ser muy cerrado, va a ser totalmente diferente a la apertura, ¿no? A ver, porque Defensor hoy tiene un lugar ganado con absoluta validez, al igual que Nacional en lo deportivo, y Peñarol que seguramente quiere ganar lo que le queda para tratar de generar justamente una definición del uruguayo en un momento muy particular, muy especial, por los hechos de pública en autoridad. Ahora, ¿cuánto le sirve a Defensor, Eduardo, que Peñarol esté en esta situación y que Nacional también tenga que seguir demostrando? Porque acá hay una realidad. El que ganó la apertura y el que tiene chance de una definición extra son ustedes. Entonces, ¿cuánto puede pasar entre los grandes que se desgasten unos con otros y ustedes sacar de alguna manera ventaja de eso? Sí, yo estuve en Nacional dirigiendo y sé que más que nada la competencia es con Peñarol. Y sé que en Peñarol más que nada la competencia es con Nacional. Uno lo ve en la calle nomás, el otro día nomás en este cuadrangular cuando ganamos, el hincha de Peñarol te alaba y el hincha de Nacional queda relegado. Cuando es al revés, cuando fue el partido aquel del 9 contra 11, el hincha de Nacional constantemente te está alabando. Va a haber una guerra muy grande entre ellos en esta clausura porque uno de los dos tiene que ganar el clausura para poder jugar la final con nosotros. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es saber que tenemos una final el domingo, que tenemos una final el otro jueves. Y no es el paso a paso común del dicho clásico y lógico de hace tiempo, de que le inventó Merlo, creo. Bueno, sino que es una realidad. Nosotros, y yo le dije a los jugadores, son tres meses y tres semanas. Son 15 semanas. Si no estamos preparados mentalmente para 15 semanas de 15 finales, se nos va el tren porque después vamos a tener que jugar la final y también ahí es otra final. Pero para nosotros, para lograr el clausura, tenemos 15 finales. Si nosotros las encaramos mentalmente, bueno, Peñarol y Nacional, Nacional tiene una ventaja sobre Peñarol, en la anual muy grande también, pero sabemos que son tres partidos y un empate. Hay que tener mucho cuidado. Y sabemos que la guerra va a ser entre ellos también. Y nosotros ahí por los palos podemos ir derechitos. Claro, claro. Eduardo, ¿pensaba que los muchachos que llegaron al primero los otros días con Nacional se iban a poner la camiseta e iban a tener un comportamiento y un desempeño tan natural en el primero de defensor? Sí, sí, te juro que sí. ¿Por qué? Primero, la formación de los pibes. Nosotros jugamos con siete pibes el otro día, siete muchachos jóvenes, de los cuales entre los cuatro restantes están el Coto Correa, está Reyes y está otro pibe que debutó casi este año, que fue Jogo, y otro que es un pibe que tiene 20 años, 21 años, cumple ahora, que es Castro. Nosotros no trabajamos a 11 jugadores. Nosotros muchas veces trabajamos en espejo. Trabajamos a los 25, y los funcionamientos y las calles las tienen todos. Ahora, en estos partidos lo que pesa más que nada, aparte del trabajo, es la personalidad y el carácter de cada uno. Tener la ventaja en defensor de que la formación están acostumbrados a ganar, a ser campeones, a enfrentarse con Peñarol y Nacional constantemente. Y esa es una ventaja. Entonces, uno lo que tiene que hacer es remarcar constantemente los valores, los principios de la institución que defendés, constantemente, y demostrarle quiénes son. Ellos, para llegar al primero defensor, han pasado por mil filtros. En defensor caen 500, 600 pibes todos los años para mostrarse para jugar en defensor. Y no solo para la escuelita, y no solo para la sexta o la séptima, sino para cada categoría cae una cantidad inmensa. Y defensor va a valorizar primero la formación, pero también valoriza el de las grandes condiciones. Y todos los años son filtros, y vienen jugadores, y hay jugadores, y ellos están en una exigencia brutal desde chicos. Y saben que tienen que tener una línea, un comportamiento que tiene que ser el adecuado para defender la institución. Entonces, cuando uno se encuentra en estos partidos, y le habla a un Cristóbal, o le habla a un López, o le habla a Jefferson, que viene criado antes de la cuarta, en defensor, el brasilero, ellos tienen los conceptos muy claros. Lo que después viene es el trabajo de la semana para que tengan las armas para poderse defender. Pero lo que más pesa en estos momentos son las personalidades. Estaba Cristóbal, Beltrán, Piquerés. Pero te voy a decir algo, y alguno más, obviamente, que están, que jugaron muy bien. Lo que hizo Pablo López es desinvergüenza, no se hace, Eduardo. Claro, claro. Porque, a ver, ¿cuántos minutos tiene en Primera División? Y obviamente lo desinvergüenza fue un chiste. Pero, nada. Quince minutos tenía. Encaró. Cambio de ritmo. Cambio de pierna en el gol, y todavía te define con un toque. La verdad. Y aparte, cuando definen el toque. Él no define de Primera. Él amaba. Hice una pausita y después la tiró. Mirá, nosotros tenemos la fortuna de tenerlo todos los días. Hay que llevarle los procesos lógicos, ¿no? Tampoco, él debuta contra Boston River, darle el proceso que viva las concentraciones, que viva los momentos cruciales. Hay muchas cosas que van siendo la formación. Pero al verlo todos los días, pregúntale al Cotto, a Cardassio, a Lama. Hay veces que tiene una gana de agarrarlo y tirarlo para afuera al Francini, que lo quiere matar. Porque... No lo agarrás. No, la verdad, porque es un jugador... Yo he visto muy poquitos, y hay uno en el mundo hoy que hace tiempo que va a 200 por hora con la pelota pegada al pie. Claro, que es Messi. Claro, cuando nosotros corremos con la pelota, por más buen jugador que sea, vos observá, la pelota se te va a una distancia de 30 centímetros, 40 centímetros, 20 centímetros, 40... Este no. Entonces, ¿qué pasa? La pelota pasa a ser integrante de su cuerpo. Claro. Y él tiene un dominio, una intuición, en ese sentido. Y yo el otro día le dije, mirá que te pongo por quién sos. Yo no te pongo para que me jugues a un toque o a dos toques, como le pido a muchos. A vos te pido que juegues como sos. Y no me cambies eso, porque si no, ahí no confío más en vos. Y él me miraba con unos ojos enormes. Sí, 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 sí. Mirá que yo, acá en este equipo, en este momento, en este partido, hay dos jugadores que pueden perder la pelota. Y la pueden perder 500 veces, que son Facundo Castro y vos. ¿Te aclaró? Cuanta más pelota me pierda, es porque recibiste más pelotas y hiciste lo que tenés que hacer. Entonces, él que tiene esa virtud, ese talento, lo puede ejecutar. Después lo emocional y las cosas, le cargaron las piernas que ya en el entretiempo, me dijeron los doctores, ojos que tienen los gemelos cargados. ¿Cuál es la posición del Eduardo? Para mí es un punta por derecha, un punta suelto, un media punta, un punta suelto por derecha. Sí, no es tan alto, ¿no? No, 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 no. Tiene eso que la distancia entre el cerebro y los pies la tiene cerquita. Claro, claro, claro. Yo estoy en el horno, entonces. Es que vos ves... Yo decía que Fabián era poco inteligente. No, soy un perro, me caigo con la pelota. No, no, no. Pero vos, es muy difícil encontrar un carneiro, por ejemplo. Sí, claro. Un carneiro con casi unos 94. Claro. Es muy difícil encontrar. La lógica indica que los más bajos son los más habilidosos, ¿no? Claro, pero además tenés la altura con carneiro, que también es muy habilidoso. Bueno, esta situación ahora de Waterman, yo decía hace un ratito, Eduardo, si a Waterman, Defensor, lo arropa como yo entiendo lo tiene que arropar. Que quizás por estructura, Fennig no podía hacerlo demasiado. Y Defensor tiene la estructura. Y yo que te conozco a vos, la manera de laburar, yo creo que va a dar mucho que hablar. Él tiene que estar bien físicamente y despejado mentalmente. Nosotros, dentro de un ratito, generó Defensor y él mismo. Tres situaciones claras. Lo que sí tiene que mejorar la definición, pero si no es una cuestión de tiempo también y de confianza. No, pero iba a lograrlo con la tranquilidad. Claro, claro. O sea, que eso es lo que tenés que darle el respaldo. Yo sé que ha errado muchos goles Waterman. Pero hicimos un estudio para traer cuando si lo de bueno no se iba. Él le hizo muchos goles a los grandes, sobre todo le hizo goles a Peñarol. Yo recuerdo goles de Peñarol y está en el Centenario. Y aparte es un jugador de esos que son, que a mí me gustan, que son estratégicos para el rival. Porque yo jugué la final, el último partido de la apertura que teníamos que ser campeones. Sabíamos que teníamos a Waterman enfrente. Claro, claro. Y que sabíamos que, ojo, cuando estamos dando y Defensor lo da constantemente, el paso al frente. Waterman fue el que les hace el gol, ¿no? Sí, nos complicó la vida. Nos complicó la vida. ¿Por qué? Porque es un jugador estratégico, o sea, así como es el Rayo Ramírez, también te lo puedo decir. Claro. Así como fue drible en Plaza, como era Urruti en Feni, en Cerro Comigo. En Cerro, sí, sí. En Cerro Comigo. Son jugadores que tienen una velocidad diferente y una habilidad diferente. Entonces, son de esos jugadores estratégicos, como Gonzalo, Gonzalo Bueno, que vos das paso al frente y te confías, y es una y te mata. Entonces, con Waterman estamos trabajando, le vamos llevando también, por más que ya tiene experiencia y todo, el proceso de adaptación a Defensor, ¿no? Yo le digo, está trabajando en definición, pero con la tranquilidad que le va a dar Defensor, que no es cuchillo entre los dientes constantemente, porque el descenso lo tenés ahí, porque hay mil cosas. Yo confío mucho en la virtud de él. Vos sabés que en un ratito estábamos hablando y discutíamos con Fabián. Fabián dice que de Los Santos, el chico que se fue, el saquero grandote, que se fue Defensor Sporting, el Guille de Los Santos, era mucho más rápido que el que trajiste, ¿qué carrera? Yo la carrera lo tengo como un hombre corpulento y rápido también. No, es rápido. Quizás sea uno más rápido que otro, pero digo, no lo tengo como un saquero más lento. Para mí es lo más parecido a Guillermo de Los Santos. La visión que tengo de carreras, más rústico, ¿no? Sí, pero con un poder de decisión y una toma de decisiones correcta siempre. Yo como defensa que fui, yo miro la toma de decisiones. Primero, es cierto, hoy un valento tiene que ser muy tiempista para poder suplir. Pero la toma de decisiones. Y carrera tiene esa personalidad que tiene esa toma de decisiones. Pero ojo que está Maulela. Claro, claro. Que lo ha hecho bien, ¿eh? Sí, claro. Lo ha hecho bien. Maulela era el cuarto de la temporada pasada y pasa a ser el tercero. Claro, claro. Entonces, este... Beltrán es lateral solo, ¿no? Beltrán es lateral. Puede ser lateral, lateral, volante, pero es lateral. Es lateral, perfecto. El otro es Cristóbal, que jugó de saquero. Cristóbal no es saquero. Cristóbal es volante central. Pero trabajó mucho su entrenamiento. ¿Y el otro día? No, jugó de central. Claro. Y, por ejemplo, el otro día me preguntaban, yo con Cobo tengo una versatilidad muy grande también. Cobo era punta. Lo fuimos convirtiendo en lateral, lateral, volante, porque nosotros veíamos que tenía que desarrollar su juego desde atrás hacia adelante para encontrar el espacio que él necesita. Pero es un jugador de un salto y de una agresividad que ha trabajado de central y lo ha hecho muy bien. El otro día decidí que Cobo jugara por el lateral para no tener un cambio tan grande de posiciones de todos los jugadores, aunque le habían trabajado, y decidí que Cobo jugara por el lateral y bajara Cristóbal, que muchos entrenamientos también lo había hecho. Y aparte, viendo que iba a estar Silveira, el Hugo, la potencia de Cristóbal en el choque, en la fuerza de arriba, era importante. Claro, claro. Eduardo, mirá, hay unos cuantos mensajes que nos llegan acá, gente de Nacional que te saluda. Gente de Peñarol, que hacen un reconocimiento de tu laburo. Y te manda saludos, Dardo Cabrera. Dice, mandale un abrazo a Acevedo, fui el chofer del ómnibus en la pretemporada. Le deseo mucha suerte. ¿Esto fue lo que hicieron ahora en Flores? Un fenómeno, sí, un fenómeno. Parecía un integrante más, todo lo que necesitábamos. Convivió con nosotros una semana. La verdad, un fenómeno en todo sentido, una ubicación exacta en toda su manera. Y fue un integrante más, que los jugadores me pidieron para hacer un homenaje y le regalaron una camiseta cuando es la última comida, ¿no? Claro. Eduardo, ustedes resolvieron no incorporar más a nadie. ¿Esto fue producto del rendimiento de lo que pasó en el partido con Nacional? Sí, claro. Nosotros es sabido que buscamos a Santana. Sí, sí. Nunca entendí y Cerro decidió no hacer ningún negocio ni nada por el estilo cuando a Santana tuvo una temporada que lo desprestigiaron para mí, de lo que era Santana, que iba a llegar a ser, para mí es uno de los mejores laterales del fútbol uruguayo y yo tenía a Santana por derecha y a Lucas Hernández por izquierda, que marcaban diferencias. No sé, no estoy en las internas para saber, pero sí sé lo que puede dar Santana. Santana no se logró, fuimos por Pablo Álvarez. Lo de Pablo Álvarez también se empezó a complicar. Beltrán, que no había tenido la oportunidad de debutar, tuvo su oportunidad. Nos dimos cuenta de que Beltrán tiene el carácter y la personalidad, no para que ya sea la solución, que ese fue su nino, pero sí tengo a Suárez y a Cobo. Y sí tengo a Salvato, que no pudo jugar estos dos partidos porque Salvato está con una lesión muscular. Entonces yo teniendo a Suárez y Beltrán, a Cobo y Salvato y Ergas todavía, que Robert Ergas, que fue operado hace cuatro meses de una lesión de ligamento, yo dije ya está, ya me cansé. Porque si vos querés, yo tenía plan A, plan B, plan C. Pero resulta que el plan C pasó a ser uno que teníamos dentro del grupo, que demostró un carácter y una personalidad y la consecuencia tengo que darle y tengo que administrar. Claro. Bueno, te voy a decir una sola pregunta de las tantas que llegan. Me hay que decir un montón de WhatsApp, yo después te los mando para que los leas. Dice, pregúntale a Eduardo, dice, soy mancha, la verdad que hace un laburo muy bueno con sus jugadores, si dirigiría Peñarol. ¿Alguna vez lo has hablado, Boceto? Sí, sí. Está muy difícil ese tema, es muy difícil. Yo creo que estoy entre los grandes, entre Peñarol y Nacional, ojo, estoy en un grande mi casa, mi vida, yo estoy identificado por Nacional y yo no podría dirigir Peñarol. Claro, claro, y se entiende. Me parece por respeto, me parece que es un respeto a un país que estamos muy polarizados. Sí, es tremendo. Y sabes una cosa, Eduardo, que yo creo que está tan polarizado y también por la gente que de alguna forma, de alguna manera, se terminaron, sobre todo los dirigentes, pero eso es una opinión mía, visualizando las discrepancias, las diferencias y quién sacaba ventaja en el fútbol de cabotaje y hace 30 años que a nivel internacional, ni con Nacional ni con Peñarol ganamos nada. Sí, pero es muy difícil también, Tillo, por qué no se gana nada definir eso, ¿no? Primero... Sí, yo entiendo, la Copa Libertadores, más argentino, más brasileño, más complicado, pero tenés ahora la sudamericana que antes no la tenías. Claro, pero vos no tenés una consecuencia de equipos. O sea, vos, ¿cuándo manténes un plantel? Sí, pues sí, bueno, y para los equipos chicos, mucho más, o los equipos de desarrollo, y ustedes, o el defensor mismo, llegó a hacer cosas interesantes no hace tanto tiempo en la propia Copa. Pero vos, ponete a pensar, yo de la apertura, el clausura ya tengo cuatro bajas. Claro. ¿Y qué bajas además, no? De Los Santos, Maxi Gómez, Unino, Bueno. Y a los cuadros grandes le pasa casi siempre. Hubo una temporada que Peñarol, hace dos temporadas, creo, Peñarol trajo como nueve, diez jugadores, toda una selección. Sí, claro, lo que pasa es que son este... Y cómo los mantén, pero después, cómo mantén por el resultado. Y después, las luchas internas, acá en este... Pasó a tener más trascendencia, quién es campeón uruguayo, que es campeón de la Copa Libertadores. Pero no tengas duda, por eso te digo. Porque acá hay la cargada constante. Exactamente. Es la cargada constante. Entonces, vos, para pelear una Copa Libertadores, nosotros lo vivimos ahora con la Copa Sudamericana, cuando nos enfrentamos a Liga. Fuma ya lo sorprendimos. Liga acá ya no vino. Acá vino, y los árbitros sabían que Liga tenía mucho más poder. Hay muchas cosas que pasan en las competencias internacionales. Pero yo creo que, más que nada, que tenés que formar un equipo preparado y no de dos meses. Claro, claro. Las Copas son cosas distintas y, aparte, se le da... Yo me acuerdo que renegaba en México que se le daba más trascendencia a la Copa, a la Liga Mexicana, que a las Copas Internacionales, a la Libertadores, a la Copa... Y al final se va transformando en eso, porque el hincha de Nacional, el hincha de Pengarol, el hincha de Defensor conviven. Claro. Y entonces esto, de las redes sociales, que gracias a Dios yo no tengo, que me lo enseñaron en México cuando apareció por primera vez Facebook, vino un especialista a la universidad a explicarnos qué era el Facebook. Te estoy hablando del año 2004, 2003. Yo ahí decidí no tener, porque yo creo que hay mucha gente en este país que tenemos una cultura de que lo que está escrito es verdad. Claro, claro, claro. Sí, está escrito de verdad, pero capaz que era antes eso. Hoy escribe todo el mundo. Sí, sí, sí. Hasta los problemas que tienen los médicos hoy en día, cuando entienden a un paciente y el paciente piensa que sabe más que el médico porque ya leyó en internet hoy. Claro, claro. No se sabe ni la fuente de lo que escribe. Claro, claro. Entonces, hoy en día esto está muy polarizado y yo pienso que se tenés que manejar con una coherencia, con un respeto, con una cosa que no es fácil convivir hoy en día, pero sí a mí profesionalmente. ¿Cómo no me puede servir dirigir Peñarol? ¿Cómo no voy a ser un grande de América también? Pero yo estoy identificado con Nacional y Peñarol. Y yo creo que eso es, uno vive en Montevideo. Porque uno dice, si uno dirige el Real Madrid, otro de Barcelona. Pero vas a vivir a Barcelona o vas a vivir a Madrid. Claro, claro. Acá abrís la puerta y te encontrás con los dos de frente. Acá tenés todo el día la misma pelorata. Está claro. Eduardo, te agradecemos mucho. Hoy estuve charlando con mi amigo Gustavo Huertas porque otro amigo, Claudio Puch, anda con algunos problemas en la espalda y me pidió asesoramiento a través de Huertas. Bueno, hicimos la conexión correspondiente. Un gran amigo también, Claudio Puch. Exactamente. Te mandamos un abrazo grande, Eduardo. Gracias por estar. Sos un amigo, sabés que te quiero mucho. Cuando tendremos que eliojear, porque en su momento para eliojear lo hacemos con el mayor gusto y cuando tendremos en algún momento que criticarlo, vamos a hacer también. No con gusto, pero lo vamos a hacer. Exactamente. Yo sé que es de buena fe también. Abrazo grande, cuídate. Abrazo. Chau, chau, chau.